Música Se habla por televisiones, sale en las televisiones Malabarista Es una persona muy importante Y muy trabajadora Son los señores que salen en la tele Que dicen cosas para que se mejore la ciudad A mí me suena la palabra, es como un policía o algo Es que ser político no sé lo que es Es el que dirige la ciudad O los pueblos, o los países, o los continentes Y cuando los señores que trabajan Y dan un poquito de dinero a los que están ahí A los políticos Ellos hacen lo que creen que se necesita Si se cuidan bien su ciudad o su pueblo Lo que sea, pues sí Sí que son buenos El político es una persona muy lista No Pues es un rollo, yo creo que es un rollo Que cuentan los presidentes ahí Que los niños no entienden nada de eso Sobre todo los Rajoy Que le escribimos una carta de un poco más que alegría a los discursos El que gobierna algo Una ciudad, un país Alguien que se presenta para ayudar a los demás Moltes vegades no lo intenten millorar Moltes vegades el que volen es dinero Porque volen que els botes per a manaréis Politi Ese que está en la cárcel ahora El... Raquiti Cárcenas, sárcenas Yo creo que son esos que furten Y fan viaguen y fan viajes de cuatro estrellas Rita no sabe hablar en valenciano No sabe Por ejemplo, si a ella va a un bar y le apetece algo Se lo compra con nuestro dinero y no con el suyo Y era la mejor pagada, ¿eh? Así que se lo podía pagar ella Y no se lo pagaba Bueno, ahora que está Podemos, Podemos Y también con Promis Sí, y su tatá Y el PSOE ¡No! El PSOE es Fuchi El Coletas Pero es política Son solución en la vida Pero Rajoy no me agrada La política de este país yo creo que está mal Necesitamos cambio porque si seguimos igual Nos seguirán robando y seguirá todo igual Y algo importante, debe ser mayor de 18 años Ah, sí, pero no vale el voto Sí, no, claro, no puedes votar No tienes conciencia Mariano Rajoy Por ejemplo, pues Ahora actualmente es el presidente del gobierno Y le está haciendo un pelín mal Según bastante gente Y por eso yo creo que no va a volver a ganar En las próximas elecciones Un político es un chico Que sale por la tele Que a veces dice mentiras Y a veces dice la verdad ¡España va bien! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.